Hola amigos, bienvenido de nuevo al canal y bienvenido de nuevo aquí a MacVega. Hoy vamos con un vídeo de una app que seguro que os va a encantar para el Apple Watch. Hoy vamos a descubrir en profundidad la aplicación de AutoSleep. Pero además, aparte de enseñarosla, os voy a regalar códigos gratis a vosotros. Como con un sorteo gratuito que te dejo aquí en la descripción y que al final te voy a enseñar cómo puedes participar en el sorteo, cuáles son los requisitos, que son apenas nada y cómo hacerlo todo. Voy a regalar códigos tanto en Patreon como aquí en YouTube. Así que mírate el vídeo a ver si te gusta la app y quédate hasta el final. Pero como digo, vamos a ver la aplicación de AutoSleep. Una aplicación que lo que hace es medirte el sueño. Pero no solo te mide cuántas horas ha dormido, sino la calidad del mismo y otras series de funciones. Así que si tienes un Apple Watch, yo creo que es muy recomendable, en el caso del Apple Watch, todavía más. Porque cuando llevas el Apple Watch, toda la medición la haces a través del reloj y no tienes que hacer absolutamente nada. Lo hacen todo de forma automática. Pero vamos a verlo un poquito más en profundidad y os voy contando todo de la app. Ya estamos en la aplicación de AutoSleep. Y aunque a principio, en un primer momento, parezca que hay mucha cosa y es muy complicado, no os asustéis. Lo primero es ver en la parte inferior las distintas opciones o pestañas que tenemos. Tenemos una pestaña de reloj, que para mí sería la pestaña principal, la más importante. Y luego tenemos las de hoy, las de histórico, editar y, cómo no, una pestaña de opciones. Pero vamos a empezar por la pestaña de hoy, que como digo, creo que es la más importante. En la parte superior tenemos los distintos días de la semana. Y en cada uno de esos días podemos ver en verde, en amarillo o en los distintos colores que existen dentro de la app, cómo hemos dormido esos días. Como veis, yo he estado además malo estos días y, por lo tanto, tengo varios anillos en amarillo de que no he dormido bien o no he dormido lo suficiente. Y luego en verde, que sería el siguiente color que empieza ya a ser positivo, pues tengo otros días. En este caso, la aplicación mide con cuatro colores. En este caso, rojo sería el más negativo, luego vendría amarillo, luego verde que ya empieza a ser bueno y luego tiene azul que sería excelente. Pero todos esos colores incluso podéis cambiarlo luego en ajuste. Y como veis, cada uno de los días en la parte superior luego tiene anillos interiores. ¿Y qué son esos anillos interiores? Pues si miramos en la parte central de la propia pestaña de reloj, vemos que aparecen ciertos anillos que si pinchamos sobre uno de ellos, pues ya no se nos clasifican. Tenemos el sueño de hoy, de cuántas horas he dormido. En este caso he dormido 7,35 horas esta noche, el 95% porque a partir de las 8 horas es lo mínimo que debería dormir. Luego tenemos que en calidad de sueño, pues ha sido bastante bueno, en torno a un 78%. La caída de las frecuencias cardíacas en cuanto a mis pulsaciones, porque recordad que todo esto lo hace midiendo las pulsaciones por el Apple Watch. Dice que ha sido muy buena, ha bajado bastante y en sueño profundo pues no ha estado nada mal. Pero si por ejemplo vamos a otro día, por ejemplo el sábado, que fue uno de los peores días del catarrazo, pues como veis he dormido poco, he dormido mal. La caída de la frecuencia cardíaca sí que estuvo bien y en sueño profundo pues no hubo mucho para que veáis que realmente funciona. Pero vamos a poner por ejemplo este día de hoy que es más alegre y nos va a sentar mejor. Bueno, tenemos en la parte de arriba superior derecha para por ejemplo exportar este anillo y estos datos. Y luego tenemos para verlo en 12 o 24 horas como vosotros prefiráis. Luego en la parte media tenemos un lápiz. Si nosotros pinchamos podemos poner un emoticón de algo destacado en el día. Por ejemplo, yo estos días he puesto el del catarrazo. Y luego tenemos más o menos para calibrar nosotros todo esto porque podemos nosotros sentir una cosa que es errónea a la que está la aplicación. Y luego podemos como digo configurar eso. Pero esto de autosleep ya os digo que puede ir profundizándose muchísimo y de hecho todavía la aplicación puede ampliarse más como ahora veremos. Si bajamos hacia la parte de abajo vemos pues el desglose de ese sueño que también podemos hacerlo pinchando en uno de los anillos. Y como vemos pues esto es lo que habría. Y luego pues te dice el bienestar, la preparación de hoy porque también podemos medir la preparación de cuánto tardamos en ir a dormir, de que ahora nos vamos, etc. Y también tenemos un banco de sueños. Yo lo del banco de sueños me encanta porque esos son horas de sueños que yo le estoy debiendo a mi cuerpo y que por lo tanto sé que tengo que recuperar. Y si pincho en ellas pues voy viendo cuánto crédito le debo yo a mi propio banco de sueños. Porque lo que un poco intenta la app es que cuides el sueño y que vale hoy has dormido mal, has dormido poco, pero mañana intenta dormir un poco más para compensarlo. Y de hecho cada día yo tengo activadas las notificaciones de la app porque cada día después de que me levanto a la hora o media hora o algo así, la app me envía un mensaje diciendo la noche anterior has hecho esto y le debes tantas horas o ha ganado tantas horas en el banco de sueños. Luego tenemos la higiene del sueño, la tendencia a la eficacia y bueno. Las partes de comida rápidas son dos ampliaciones a esta aplicación pero eso ya es muchísimo para tener muchísimos más datos. Y bueno, tenemos pues todo esto en la parte de reloj. En el apartado de hoy pues tenemos todavía más datos de todo lo que ha sido mi última noche del domingo 16 al lunes 17 con todos los gráficos pormenorizados de toda la noche. Y como veis en la parte de arriba si pinchamos nos va a aparecer la sesión del sueño como ha ido. Dado que esto se mide en la frecuencia cardíaca podemos ver una línea roja que nos va diciendo pues cuántas han sido las pulsaciones. Luego vemos también los niveles de profundidad del sueño porque recordad que nosotros dormimos durante la noche en distintos niveles pasando de ligero a profundo y bueno, uno descansa de diferente manera que de otro. Y aquí por ejemplo vemos que me dormí en nada. No pone eso porque no estoy haciendo esa parte como estoy enfermo de prepararlo. Ahora lo veremos despierto interrumpido me pone que nada ha sido más o menos todo continuado. Es decir, no me levanto a medianoche. Luego tenemos que sueño ligero han sido 4,18 minutos. Quieto, tranquilo, he estado como 45 minutos que ha sido más o menos lo que tardo en dormirme, que si leo, que si me quedo así y demás. Y luego sueño profundo pues tenemos 2 horas 32 minutos. Y luego todo esto tenemos pues con la calidad del corazón y luego aprovechando el Apple Watch tenemos el ruido ambiental para saber la calidad de todo esto. Está genial. Y como vemos todavía aquí nos quedan más anillos pues para ver todo esto mucho más. Aquí como veis hay dos cosas que son preparación y apagar la luz. Esto es porque a lo mejor nosotros queremos decirle oye compruébame a ver cuánto tardo en dormirme desde que apago con atajos y demás la luz hasta que realmente me duermo. Es decir, nosotros podemos calcular que al apagar nosotros la luz le damos aquí. Bueno, podemos también hacerlo a través como dice aquí de un widget y añadirlo incluso a Siri. Y así cuando nosotros le digamos eso, él calcula, vale, has apagado las luces a las 10 de la noche pero te está durmiendo a las 10 y media. Pues eso ha sido bueno a lo mejor, pero a lo mejor dice es que desde que te apagan las luces hasta que te duermes pasa mucho tiempo. Eso es malo y eso podemos también estudiarlo. Luego tenemos un histórico que podemos verlo pues en los diferentes días, en nuestra calidad del sueño. También podemos verlo por tipo de sueño, por cuánto tiempo hemos estado en la cama, por las pulsaciones. Es decir, diferentes tipos de ver ese histórico de nuestro día. Luego tenemos el día pormenorizado para ir viendo parte por parte qué sensores se han activado, cuánto hemos dormido. Incluso podemos editarlo para que se vea todo eso mucho más y mejor y las distintas horas pues de todo ese sueño. Y por último pues tenemos la parte de opciones que pues nos deja restaurar consejos, reproducir alguna introducción y demás. También tenemos para poner un tono automático, por ejemplo de día pues tiene ese modo día. Pero nosotros pues si queremos podemos ponerle un modo oscuro que como estáis viendo también está muy chulo. Y luego también como os decía podemos cambiar los colores en cuanto al porcentaje de la calidad del sueño que es lo que os comentaba antes. Luego tenemos un asistente de configuración que habréis hecho cuando descarguéis la app por primera vez. Y si no pues os habéis saltado algún paso o hay que cambiar algo podemos hacerlo en este asistente. Y luego lo de siempre, calibrar, notificaciones, recordatorios y algunas cosas así. Pero bueno, esta es la app de Out to Sleep que yo creo que os puede gustar bastante. Pues bueno, hasta aquí la app de hoy, la app de Out to Sleep. Espero que te haya gustado. Pero ¿qué te parece si sorteamos un par de códigos de esta app? ¿Y cómo conseguirlo? Pues te lo voy a dejar ahora en el vídeo que viene ahora y te lo dejo aquí en la descripción el sorteo. Vamos a ver las instrucciones de cómo hacer. Y si os gusta esta app, ¿qué tenéis que hacer? Pues tenéis que ir al enlace que os dejo en la descripción de este vídeo. Y que os encontraréis esta página, que es la página de Glean con la que ya hemos hecho varios sorteos. Hay dos cosas obligatorias. La primera, suscribirse a MacVega, aunque aquí ponga visitar. Voy a revisar cuando elija los ganadores que os estáis suscritos a MacVega. Y luego visitar la página de Out to Sleep. Y luego cuando le deis a estas dos, que son las dos obligatorias en conjunto, aparecerán otras opciones para que añadáis más posibilidades, que son ya opcionales, no son obligatorias. Pero tendréis más posibilidades de ganar el premio, que son algunos de los cuatro códigos de Out to Sleep. Es importante que pongas tu nombre completo y el email al que quieres que te notifique si has ganado el premio. Y recordad que cuando termine el sorteo y yo mande los códigos, tenéis 15 días para canjear el código en la App Store. Pasado ese tiempo, no habrá código posible. Es decir, el código se queda inutilizado porque tiene una fecha de caducidad. Y lo siento mucho, no se puede hacer más. Así que es importante, tanto el nombre completo como el email y que estéis atentos al email. Que no es la primera vez que me pasa que me dicen, oye, es que no miré el email y el código se me caducó. Quitando esto, suerte a todos. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado y quieres participar en el sorteo, ya sabes, aquí suscríbete, luego campanita, luego un like. Y como no, en mis redes sociales, podcast y compañía lo tienes en la descripción de este vídeo. Junto a la App de la propia Autoslip. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Nos vemos aquí en McVegan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!